Hola mis lindas amiguitas y amigos, aquí me tienen compartiéndoles este video para enseñarles cómo preparar uno de mis jabones faciales, uno de mis favoritos. Este ayuda para manchas, ayuda para arrugas, ayuda para nutrir la piel. Desde que usted se lava su carita con este jabón, usted está nutriéndola, usted va a mirar cómo al lavarse su carita inmediatamente va a haber un cambio grande, porque se le va a ver suavecita, se le va a ver tersa. Es maravilloso los jabones faciales porque son alimento para nuestra piel. Mire, les voy a enseñar cómo se prepara y les voy a dejar los links ahí en la cajita de información de todos los ingredientes que estoy utilizando, porque yo sé que me van a preguntar que dónde los compra. Mire, voy a usar, voy a mezclar una cucharada de agua mineral. El agua mineral es muy buena para la piel porque precisamente tiene muchos minerales. Es importante, yo la uso como toner también, es muy muy buena. Voy a agregar también un cuarto, un cuarto, perdón, media, media cucharadita de ácido cítrico, que es la vitamina C. Lo voy a mezclar bien así con el agua mineral hasta que se disuelvan bien los cristalitos de la vitamina C. La vitamina C ayuda para que de una manera natural nuestra piel produzca colágeno. Entonces, cuando nosotros nos estamos lavando nuestra cara, puede usted darse masajito, dejarse un poquito, un ratito el jabón y se lo lava. Ahora, es riquísimo, no se lo arrime a los ojos. Bueno, pues, que no le entre a los ojos porque, aunque no, no, es muy agresivo, pero como lleva la vitamina C, le puede arder un poquito, ¿ok? Entonces, ya que se disolvió bien los cristalitos de la vitamina C, entonces le voy a agregar ahora un tercio de una taza de gel de alba vera. Lo voy a mezclar bien y le voy a agregar también una cucharada de aceite de coco. Una cucharada de aceite de coco para que la piel se hidrate. Es muy bueno también para manchas. Una cucharada de aceite de coco. Y le voy a agregar también media cucharadita de aceite de vitamina E. Media cucharadita. Y lo vamos a mezclar bien, bien, bien. Le vamos a agregar también una cucharada de miel orgánica, ¿ok? La miel es muy buena para la piel, para regenerar, para rejuvenecer, para reafirmar, ¿ok? La mezclamos bien, 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 bien. Y ahora vamos a agregar una cucharada de del Castile Soap. El jabón Castile es el que, este es el que usan para hacer los shampoos de bebé. Para que, para que no les irrite sus ojitos. Entonces, este es el que vamos a mezclar en nuestro jabón facial. Una cucharada de Castile Soap. Y lo mezclamos bien, 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 así. Y ahora lo vamos a guardar, así. Y se lava usted su carita, sus manos, su cuello. Es más, se puede bañar con él, ¿ok? Porque este es un alimento para la piel. A mí me encanta, me encanta lavarme mi cara, mis brazos con esos jabones. Porque inmediatamente miro cómo la piel se comienza a nutrir, se hidrata. Incluso le ayuda para manchas por las vitaminas, por la vitamina C, por la albavera y el aceite de coco también. Y la miel, bueno, es una, es un alimento para nuestra piel. ¿Ok, mis amiguitas? Bueno, pues, este es el video de hoy. Si les gustan mis videos, ya saben, suscríbanse a mi canal. Denles like, compártanlo con sus amigos. Si mi padre Dios me permite, yo les seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden lo que les digo. Nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.